Funciona desde diciembre de 2018. La estación cubano-rusa fue instalada para investigar la resistencia a la corrosión de los materiales en condiciones tropicales. Ahora sus resultados son compartidos por expertos de la Empresa Unitaria Estatal Federal, Instituto de Investigaciones de Materiales de la Aviación de Moscú, Vian, y el Centro de Estudios Ambientales de Cienfuegos, cumpliendo un acuerdo de cooperación firmado en julio de 2016. Nosotros hoy analizamos con nuestros colegas los resultados que se han obtenido parciales en nuestro trabajo y acordamos de los trabajos futuros a realizar en interés de nuestra organización y de la organización cubana. Ha sido un periodo exitoso de cooperación en el que ambas partes han profundizado en los impactos que las condiciones ambientales tienen sobre la degradación de materiales de diversos tipos utilizados en la industria cubana y rusa. La agenda incluyó el progreso del programa conjunto, puntualizar los proyectos de investigación en curso y evaluar posibles colaboraciones. La relación con nosotros tiene una relación de trabajo muy coherente con nosotros. Y, por supuesto, nosotros tenemos una perspectiva de trabajo muy importante para el futuro. Estamos procurando el desarrollo de nuevos proyectos sobre la degradación de los plásticos en respuesta a los objetivos de desarrollo sostenible, en particular aquellos que están relacionados con la protección del medio marino. El Centro de Estudios Ambientales apuesta por dar respuesta a las necesidades del país en la determinación de concentraciones de microplásticos en el ambiente marino, una de sus líneas priorizadas, para lo cual consideran la relación con el BIAN de Rusia necesaria y estratégica. La instalación este año de otra estación de pruebas climáticas marinas en el área del Observatorio Regional del Caribe para estudios de acidificación marina en el Centro Internacional de Buceo de Faroluna será parte de esos estudios. Michael Hernández e Ismari Barcia, Notisur.